El día llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un tempo, un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y tu hermana, la lorona que la vi Te creí, hermoso y tu hermana, la lorona que la vi Te creí, ay de mi Llorona, llorona, llorona de un campo lindo Ay de mi Llorona, llorona, llorona de un campo lindo El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio Gracias, hola Los hermanos Ortiz saben sacar Ah, ya están los Ortiz? Los hermanos Ortiz saben sacar Ah, ya están los Ortiz saben sacar Ah, ya están los Ortiz saben sacar Ah, ya están los Ortiz saben sacar ¡Gracias!